La E-Turgo ya es la última Oye, no vamos a usarla por aquí wey, no escucho el juego la verga Tuve que acuerda con gente random wey Te lo chico wey, me vamos a pegar tu pichado, dijo nos vemos y ya la verga Que le cuido que te remato a la verga